Porque el pueblo lo pidió a grito, Niño López, síndico de San Francisco de Macorí, Partido Revolucionario Moderno PRM. Ay, a Niño López le vengo a cantar, al Ayuntamiento lo vamos a llevar, Al Ayuntamiento lo vamos a llevar. Ay, a Niño López le voy a cantar, al Ayuntamiento lo vamos a llevar, Al Ayuntamiento lo vamos a llevar. Cuando el Niño llegue al Ayuntamiento, cuando el Niño llegue al Ayuntamiento, Aquí es San Francisco, vángate contento, aquí es San Francisco, vángate contento. Ay, a Niño López le voy a cantar.